El presidente surcoreano Moon Jae-in convocó a su gabinete de seguridad a una reunión de emergencia tras la abrupta decisión del presidente estadounidense Donald Trump de cancelar su cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un, prevista para el mes próximo en Singapur. La oficina presidencial Chai Wandae informó que a la reunión fueron llamados el jefe del gabinete, el principal asesor de seguridad, los jefes de inteligencia y prensa, así como los ministros de defensa y unificación. Notimex.